Y yo quiero irme a Puerto Rico Con un recuerdo más grande que la primera vez Que yo vine al país Que esta noche sea mágica con este tema Cántalo conmigo en armonía Todo el pueblo conmigo Es más, yo voy a esconder el micrófono ¿La están ustedes? Seré el arquitecto y el fan ahora DJ Zumba Empieza para allá amigo dime Tiro ¡Vengan! 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 Báillate entero, que estás de ti tú, báillate entero. ¿Qué es eso? ¿Qué es el mundo? Lo que pasó, pasó, entre tú y yo, lo que pasó, pasó, entre tú y yo, lo que pasó, pasó, entre tú y yo, lo que pasó, pasó. Una de las que te propias, una abusadora, ella como sabe te devorís y no tienes experiencia de enamorar, una especialista, ahora en el tiempo que ella la ha visto para hacer show, una mensulita, que sea maliciosa, yo que me planteé como una diosa me cayó, ahora me llamo como loca, sabe, presteada de presteada, que gente de los barrios Pino pregunto dónde están, presteada de presteada, que era de Brasil, te veo gozando por allá atrás, presteada de presteada, que no te derrete, pero allá abajo gozando tan. A ver si te perdiste, pero allá abajo gozando tan. Esa noche con ti, hoy la pasé bien, pero yo me entero que te veo en sangre, y tú, báillate entero, que estábén, y tú, báillate entero, que estábén, lo que pasó, pasó, entre tú y yo, lo que pasó, pasó, entre tú y yo, lo que pasó, pasó, Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Lo que pasó, pasó, entre tú Presea la de Presea Uruguay en la casa te veo gozando al papá Presea la de Presea La nena argentina que es linda y bonita acá Presea la de Presea Venezuela te veo en la casa gozando acá Presea la de Presea Si tú eres la de Argentina, dame una bullada Yo pienso que quiero amar y tu presea No saco otra verdad y tu presea Tú pones el dólar y me presea Si quieres tu año más ¡Vámonos! Lo que pasó, pasó, entre tú y yo 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 Y dale, y dale, y dale Mambo Mambo Y dale Mambo Mambo Y dale Mambo Mambo Y dale Mambo Y dale Mambo Y dale Mambo para todo el barrio fino Y dale Mambo Y dale Mambo Y dale Mambo Y dale Mambo Yo nunca